Con el fin de consolidar la alternancia en las elecciones para el gobierno del Estado de México, organizaciones de izquierda, así como corrientes internas del Partido de la Revolución Democrática, anunciaron su apoyo a la candidatura del perredista Juan Cepeda. Nosotros queremos insistir en que el partido en su conjunto, otras precandidaturas, todas las fuerzas en el Estado de México y a nivel nacional, vengamos al Estado de México a trabajar la campaña y a cerrar filas con Juan Cepeda como el candidato que puede crecer y puede encabezar un esfuerzo importante en la entidad, agrupando y logrando el respaldo de un sector mayoritario de votación, en las cifras, en las mediciones, rumbo a la elección del próximo mes de junio. Asimismo hicieron un llamado a las demás fuerzas políticas como PT, Movimiento Ciudadano y Morena, a sumarse para que sea la izquierda quien gobierne la entidad mexiquense. Y vamos a hacer todo lo posible, insisto, primero por mejorar su nivel de competencia en territorio mexiquense y después que él sea el candidato de las izquierdas. Y que enfrente al candidato de la derecha, a los candidatos de las derechas representados por los candidatos del PRI, que no solamente es uno, son varios, por lo menos tres candidatos tiene el PRI. Indicaron que según las encuestas, el candidato del PRD es el mejor posicionado, por lo que confiaron en que será quien encabece las preferencias el próximo 4 de junio. El PRI no ha subido en las preferencias electorales, está estancado y el PAN viene de caída. Los que están subiendo son las izquierdas. Juan Cepeda se está colocando, está subiendo sus preferencias electorales en esta elección. Al día de hoy, el único candidato que en cada encuesta que se realiza crece es Juan Cepeda. Eso no puede discutirse, eso es una constante en todos y cada uno de los ejercicios que se vienen realizando. Con imágenes de Ulises Morales, Informo para Nuestro Mundo, Karina López.